hola hola espero que se encuentren muy bien al momento de darle play a este vídeo mi nombre es denis chavales canino me conocen todas por nene's make up back espero que se encuentren bien al momento de darle play al vídeo bienvenidas a las nuevas no están nuevas las que llegan conmigo desde bálgame desde el principio quiero este darle la bienvenida cordialmente si no te has suscrito te invito a que te suscribas y entonces por acá en una esquina hasta el botón de notification que le puedes dar a la campanita para que entonces te notifique cuando yo suba vídeos y haciéndote los piernas nada empezamos este vídeo fue muy muy solicitado por muchas de ustedes estoy hablando de el cine space como vieron el título el review y demo de cómo funciona esta esponjita súper súper curiosa media la tarea de tan pronto salió mandarla a pedir esta es la compañía se llama molly cosmetics se llama molly cosmetics es de esta manera la esponjita si la pueden apreciar ahí la misma es clear cuando la mandé a pedir no estaba ni en ebay ni en wish ni en amazon ya se hace que dije pues déjame pedirlo aunque el coste era 9 dólares pero el shipping era gratis lo mandé a pedir en diciembre la misma no acababa de llegar y no entendía por qué se tardaba tanto que yo sé que había una lista de espera pero entonces como vi que no llegaba y no llegaba no llegaba voy a fui a ahí ve que ya ese momento ya todo el mundo de hecho review debemos de esta esponjita pero entonces la conseguí en ebay en la misma es la misma por un costo más barato un costo más barato y llegó súper súper rápido esto se tardó diciembre como dos meses y pico mientras trata sin embargo esta me llegó con una semana bien ridículo este nada que les puedo decir la esponjita es así de silicón el pie en el pie en google y se bien como dice este bien y como es como un gami bear me dan ganas de comérmela y morderla pero no lo voy a hacer este bien práctica la lava y se limpia de y se limpia de nada eso que es bien fácil de lavarla no como la otra que tenemos que estar lavándola y exprimiéndola para que salga todo el producto y el agua para que no nos crea hongo como tal nada este voy a hacer vídeo durante el día no voy a salir hoy no voy a salir voy a hacer cosas del durante el hogar muchas saben cómo hacemos los sábados y domingos que nos usamos para lo que es hacer nuestra diligencia y limpiar el hogar y whatever tengo muchas cosas que hacer el hogar así que durante el transcurso del día voy a estar tomándole notas de cómo se ve viviendo se va viendo a la base para que tengan una idea de cómo funciona esta base cita aunque lo que queremos saber es cómo se aplica pero nada este voy entonces aplicar este mi base favorita está mi base de dulce favorita que ha sido la de por dos semanas que no la dejo de utilizar en la base de wet and wild esta es la photo focus en el color golden beige por si alguna quiere saber el tono que yo utilizo esta base me ha encantado bastante estoy enamorada de esta base no me ha creado ningún brote whatsoever y estoy bien bien enamorada de esta base como tal yo aplique lo que es mi moisturizer mi primer todo lo que el chibán que va antes de aplicar pues base como tal así que vamos entonces en tan rápido a lo que es aplicar nuestra base con la esponjita y nada para que vean después de transcurso el día como se va a ver ok voy a comenzar con echarme el pelo hacia atrás para entonces tener como que la mejor manera de aplicar la base entonces cambie de base cambie de base porque la otra de wet and wild se me está acabando la usa por los semanas y se me está acabando y voy a usar entonces la de milani que esté más fácil porque tiene un pump voy a entonces a coger la beauty blender la beauty blender la silly sponge y voy entonces a aplicar un poquito tienes que aplicar un poquito porque la esponja no absorbe como tal así que tienes que aplicar un poquito nada más un poquito así de cantidad aunque digamos que poquito pero es mejor echar poquito a poquito que echarle sopetón como decimos y después como lo quitamos voy entonces a empezar este lado de miro voy a darle a toquecitos por lo menos va aplicándose muy bien ahora lo de la esquinita de la nariz esto hay que ver cómo lo hacemos y entonces lo voy aplicando vamos a aplicar aquí en la esquinita de la oreja no se manche el pelito de las patillas esto aquí de esquina de nariz va a ser una misión a la hora de aplicar base y me imagino que para aplicar el concealer para aplicar el concealer va a ser como una esponja o sea una beauty blender o con la brocha porque es como un poco difícil entrar en esa esquinita pero vamos a tratarlo aunque no aunque supone que uno ponga base ahí pero eso pues eso es a discreción de cada cual ahí me gusta aplicar base para tener más cobertura vamos al otro lado un poquito y se escuchan unas patitas estoy que tiene mamita y si está al lado mío pero no se queda quieto y entonces volvemos a este lado recuerden bajar hasta el cuello para que no se vea para que no se vea la diferencia de color entre tu piel y la base y le damos a toquecito volvemos al problema de la nariz tratamos de tapar esas ojeras sinceramente con una brocha vas a tener que aplicar lo que es el concealer porque está como que un poquito fuertecito no se ve tan mal un poquito más que nos falta nos falta la frente y vamos aplicando a toquecito la frente me puse primero la base porque entonces fuera de cámara me voy a hacer lo que es el rostro en el sentido de lo que son las cejas las sombras que no creo que yo ponga tanta sombra ya que voy a estar en casa pero pues y tratamos de tapar ese amiguito que nos llegó gracias día del mes gracias y tratamos de taparlo toquecito 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 tratamos de coger la esquinita se me da la ceja y listo entiendo que aplique base en todas las áreas de de mi rostro que no se ve ni un cantito sin base necesito dando toquecito y esto aquí la nariz esto creo que va a ser un poquito difícil pero pude pude deja ver acercar la cámara a ver si pueden apreciar como se ve fíjense se ve bonito se ve bonito no me puedo quejar se ve bonito pero como darle tiempo al tiempo para atrás la cámara vamos a entonces darle tiempo al tiempo y este durante el día le voy a estar haciendo clips para que puedan ver voy a aplicar lo que sería el resto de mi rostro mi rostro completo el resto de mi rostro también para entonces para que vean cómo se ve aplicado con su polvo su concealer whatever no aplica mucho maquillaje digo si siempre tengo aplicado maquillaje pero para no aplicar mucho maquillaje ya que voy haciendo cosas en el hogar y nada para que vean ustedes mismas y muy bien por este mismo como se va viendo la base con la silly sponge así que de nombre que siento y vengo ahora ok ya terminé lo que es aplicar el resto del maquillaje les dije que no iba a hacer un maquillaje muy elaborado pero quise hacer entonces lo que puede colocar un labio un poco intenso no sé por qué voy a estar en casa ok 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 este nada lo quería enseñarles lo fácil que es lavar la esponjita por lo que he visto la silly sponge la silly sponge la silly sponge lo he visto en otro y otra chica y es bien fácil de hacer así que lo quería hacer con una servilleta húmeda y entonces cogerla la silly sponge ya está todo sucia este vamos entonces a lo que es pasarle la servilleta y entonces hacerlo de esta manera se supone que uno la lave con agua y jabón pero entonces para que vean lo fácil que es si acaso pues tienes prisa coger una servilleta como hay jabón y la lava pero nunca vamos a dejar la silly sponge o las esponjitas o whatever lo que estoy utilizando sucia aunque siempre la dejamos y la vamos al final del día cuando llegamos a trabajar porque a veces nos da tiempo lavar la tibin y es importante que la polomero la esponja la de al aire libre pero esta no hay que hacerlo ya que esto pues seca rápido como pueden ver así queda la misma está ya limpia es súper fácil de lavar este también lo que pude ver es que cuando estaba aplicando le podía lo que es pues me de las uñitas como decimos estas uñas son las estileros y entonces pues con la Beauty Blender o la Rio Techniques este por lo menos a mi me pasa que cada vez que yo le meto pues las uñas a estar dando toquecitos en mi cara para difuminarla se tiende a break a little so por lo menos esta no pasa no pasa con esta su acalleta que está cambiando la más más rápido de lo que pero que quiero porque se parte y no me gusta tener esponja que está en todas pues con sus cantos sueltos es fácil de lavarla eso es un plus también es un plus el pues la manera de que si le mete las uñas no se va a romper fácilmente si tiene que usar un poquito de producto al momento de aplicarla ya que esto no absorbe como la como la beauty blender y entonces tiene que aplicarlo de poquito en poquito lo que es bien lo que es bueno en el sentido de que no tienes que gastar en tu producto y no se te acaba más rápido la base en ese caso concealer concealer que vayas a aplicar entiendo que es mejor aplicarlo pues sería con una brocha porque o difuminarlo con la beauty blender que sea un poco más pequeña o la beauty blender original porque entonces si cabe lo que es el lagrimal y todo eso en la esquina de la nariz se me hizo un poco difícil pero pude por lo menos este llegar a esas áreas y nada mis amores este espero tomarle otras tomas durante el día no sé cuántas las voy a tomar pero voy a tomar otras tomas durante el día para que vayan viendo cómo se va entonces se va viendo lo que es la base claro esta lo que queríamos es cómo se aplica pero también quiero que vea cómo se ve la base durante el transcurso todo el día son las 12 y 54 de la tarde no sé si lo pueden apreciar voy a tratarle voy a tratarle hacerle cositas en la casa voy a hacer cosas en la casa no voy a tratar voy a hacer cosas en la casa eso que si me venden después con el pelo te he recogido y todo es un desastre pues que he estado recogiendo y limpiando así que nada las veo en la próxima toma espero que poco a poco vayan viendo cómo resulta esta silly sponge y nada las veo en la próxima toma bye hola gría este de vuelta donde usted de frente al lente para entonces demostrarle cómo va la base este aplicada con la silly sponge ha pasado aproximadamente dos horas dos horas y media quiero decir de la última vez no sé si fue las dos y media que le puse que le enseñé como tal la aplicación de esta base con la silly sponge son las 2 y 42 de la tarde no me quería enfocar pero son las 2 y 42 de la tarde este ha pasado parloritas desde que me puse la base entonces quiero que vean cómo se ve la misma no sé si ahí la pueden apreciar en verdad que se highlight está hermoso pero no hay para ningún lado y para que me puse highlight no sé pero como tal este me gusta cómo se ve el acabado de la base al aplicarla con la silly sponge que no me gustó como tal no me gustó este sentido de que es el el freaking corners de la nariz de las aletas de la nariz como uno le dice fue un poquito difícil aplicarla pero entonces voy a tratar de hacerles voy a tratar de hacerles otro clip voy a seguir el que es recogiendo la banda aquí en el hogar y voy a tratar entonces de hacerle otro clip no sé cuánto tiempo va a tardar no sé qué tan tan rápido o tan lejos sea de la hora de las 2 y 42 de la tarde este nada así que las veo más tardecito bye ok mi crilla ya estoy de vuelta no les pude grabar otro clip porque pues me envolví haciendo las cosas del hogar y me envolví este les quiero hablar rapidito son las 6 y 16 de la tarde este como pueden ver estoy hecho un desastre el pelo me lo tuve que amarrar de otra manera el labial pues sí pues comí durante el transcurso y el labial pues se me ha ido pero quiero que entonces dejarles saber que la silly sponge como tal que es bueno que pueda decir la silly sponge te dura más base o sea no absorbe otro producto que te dura más base a la hora de aplicarlo se ve la piel un poco más natural bien bonita el acabado y lo mejor de todo es que a la hora de lavarla es súper fácil agua jabón la seca y ya pues puedes dejarla encima de la mesa o el vanity donde la vayas a poner y ya está hasta set la beauty blender la beauty blender con un poquito más de producto en cuanto a la beauty blender pues hay que lavarla bastante y exprimirla para que no se quede con exageración su residuo de agua y no le venga a dar hongo y hay que dejarla en sitios que te dé el aire para que entonces pueda secar bien la beauty blender pues quiero decir que aparte de que tenga esos cons como tal pues me gusta más porque puedo trabajarla más fácil en sentido de que puedo difuminar más la base en los huequitos donde no cabe esta silly sponge cabe la beauty blender para aplicar también el concealer es más fácil con la beauty blender esta pues por su forma como tal les hace un poquito la manera de aplicar cuando vieron aplicar entonces la base en cuanto al precio aquella pues depende de la compra puede costar 20 pesos si es la original si es la aerotechnics te cuesta de 5 a 7 dólares esta te cuesta me costó yo creo que fue 4 dólares si no me equivoco no pasan de los 5 en ebay tienen un montón de variedad y de colores que es la misma que esta que la body cosmetics que esta fue en 9 dólares así que le aconsejo mejor que la compre en ebay porque es ridículamente lo mismo para mi no 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 la volveré a usar en sentido de que no lo sirve a contar este mento como la beauty blender si un día que estoy aburrida o quiero un acabado más natural pues lo utilizaría porque conlleva mucho tiempo en la manera de estar ahí dándole un toquecito hasta que la base se vea bien 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 en toda su proporción bien bien difuminada este conozco chicas que le encanta esta silly sponge prefieren esta que la beauty blender y es básicamente el gusto de cada una y el tiempo que tengas y como la trabajes así que nada si la quieres tratar te invito a que la busques en ebay busques el color de tu preferencia ahora que viene de todos colores y viene con diferentes detallitos así que nada mis amores espero que les haya gustado este review demo de la silly sponge y nos vemos entonces en el próximo próximo video chao gracias por ver